Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo gameplay, estoy semi agachado porque si me paro, me tapa justo la línea, ahí tengo la línea Vamos a empezar y vamos a jugar hoy Ah, me faltó selección de fuego Vamos a... Sonic Nos quedan dos niveles pendientes con Shadow Normal con Shadow A ver qué tal lo hacemos hoy Vamos Sega Superstar, vamos Ahí vamos con Shadow Espero que no se me vuelva loco como la otra vez Ahí vamos Super Shadow Shadow, por favor, atento Shadow Y esa... y esas bromas Troll, esas... No hay anillo Espero poder transformarme en Super Shadow hoy Estoy desgraciado que soy Tres Tengo cero anillo Lo sabía Voy a jugar con la mano izquierda ahora Me la estoy jugando todo por el todo Está tardando mucho en cargarme esta vez Ahí Sado 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 Maldita sea, no funciona Ahí estaban los lanzadores Troll Porque te envían directo una trampa de pincho Ahí Ahí Está todo en el mismo lugar me parece a mí Maldita sea Tengo anillos Y aquí viene el infierno, ¿verdad? Sí Tengo cuatro, cinco anillos Tengo dos Justo de frente me lo tenía que venir Maldita sea, nega suda ahora Y suite El turbostrol a la derecha Ahí están El ACV Anillos ¿Para qué los quiero? Seis anillos Anillos ¿Dónde están los anillos? Los tengo, los tengo No llegué No llegué Qué asco de mundo Tan demente Anillos 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 Qué asco Tenían trampas mortíferas Genial Tengo un retro ¿Dónde vas hijo de mi vida? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dos anillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡27 anillos! ¡Bien! ¡Voy bien! ¡Vamos! ¡Ya no voy bien! ¡No voy bien! ¡Anillos! ¡Bien! ¡Tengo anillos! Falta la super ¡Sii! ¡Soy inmortal! Van a morir todos con el poder de Super Shadow. Ahora si me lo puedo pasar. Ya estoy tranquilo. ¿No me bajan los anillos? ¡No! ¡No me bajan los anillos! O sea que esto es solamente un tour para juntar anillos. Ahora si. ¿Llegamos? Todavía no. Es bastante largo eh. Para si no juntaste las esmeraldas para darte ahí... ¡Oh si! Super Shadow. Me encantó. Me encantó. Luego de 20 perdidas. Bueno, fueron 3. Vamos a poner mi nombre. ¡Ah! La foto, la foto. Soy una cosa morfa. Parezco, 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 parezco el Sonic ese del... El... El Sonic Derp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La foto. Venga, a ver. ¿Qué pasa? Yeah, yo estoy de lado. El SonicBERG. Lo de, lo de, lo de, lo que se baut premium para el estudio. El negro es el inrevente musical que se pudo aா? El cabo de la historia a Position. Lo de abro, lo de másämissements